Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, estimados estudiantes, estimadas señoritas. En primer lugar, reciban el saludo de nuestra institución, las Academias de Salud y César Vallejo. Y el saludo es el profesor Carlos Alberto Pachas de la Cruz. En esta oportunidad, para desarrollar el tema de geometría analítica 2, que corresponde a ver el punto medio de un segmento y las coordenadas del baricentro de un triángulo. Sin más, vamos a compartir entonces nuestro PPT para poder desarrollar los problemas de la práctica dirigida. Entonces, acá tenemos el problema número 1. El problema número 1 nos manifiesta que una cuerda es usada como soga para saltar. Al ser estirada, si M es punto medio, M es punto medio del segmento, hay en las coordenadas del punto B. Hay en las coordenadas del punto B. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a poner, aquí vamos a poner la solución, lo que nos están pidiendo, ¿no? ¿Qué nos están pidiendo en primer lugar? A ver, nos piden encontrar, nos están pidiendo encontrar, ¿Ya? Piden encontrar las coordenadas del punto B. Las coordenadas del punto B. Las coordenadas del punto B. ¿Ya? Del punto B. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hallar entonces, jóvenes? O sea, tenemos que hallar la abscisa, ¿no? La abscisa, en este caso es 2A menos 1, y tenemos que hallar la ordenada, que es 2B más 1. ¿De acuerdo? Para encontrar entonces la abscisa, y para encontrar la ordenada del punto B, necesitamos encontrar A y B. Necesitamos encontrar los valores de A y los valores de B. ¿Ya? Muy bien. Pero nos dan este segmento, nos dan este segmento, ¿no? Este segmento de acá, que es la soga, nos da la soga, ¿ya? Y por acá, nos dicen que el punto M es punto medio, ¿cierto? El punto M es punto medio, ¿ya? Y las coordenadas son el punto 1,11 medio. 1,11 medio. Entonces, jóvenes, acá también tenemos el punto C, que tiene como coordenadas el punto 3,7. Y por acá tenemos el punto B, cuyas coordenadas es la que estamos buscando, y es 2B más 1, ¿no? Muy bien. Entonces, recordemos, recordemos cómo se determinan las coordenadas del punto medio de un segmento, ¿no? Si aquí tenemos X1, Y1, y acá tenemos X2, Y2, entonces las coordenadas del punto medio, ¿no es cierto? Las coordenadas del punto medio, le voy a llamar XY, por ejemplo. Entonces, X es igual, X es igual a la suma de abscisas, o sea, X1 más X2, y todo entre 2, ¿cierto? Así se determina la abscisa del punto medio. Y la ordenada del punto medio se determina sumando las ordenadas, O sea, Y1, más la otra. Así es como se determinan, entonces, las coordenadas, ¿cierto? Así es como se determinan las coordenadas del punto medio de un segmento. Entonces, aquí, en nuestro problema, el punto M es punto medio, ¿no? Entonces, decimos acá, por la teoría de puntos medios, ¿no? Por puntos medios de un segmento, tenemos que, ¿no? Por puntos medios de un segmento, ¿cierto? Acá ponemos la abscisa. ¿Quién es la abscisa del punto M? ¿Quién es la abscisa del punto M? M es punto medio, ¿no? Profe, la abscisa es 1. Entonces, decimos 1 va a ser igual. Esta abscisa 1 va a ser igual a la abscisa del punto B, que es 2A menos 1, ya, la abscisa del punto B, más la abscisa del punto C. La abscisa del punto C es 3. Y todo entre 2. Y todo entre 2. Todo entre 2. ¿Ya? Muy bien. Estamos trabajando, entonces, con la abscisa. Suma de abscisas entre 2. De aquí, jovencitos, ¿qué vamos a obtener? A ver, ¿qué se va a obtener de aquí? A ver, de esta relación. El 2 pasa a multiplicar con el 1. El 2 pasa a multiplicar con el 1. Y aquí sería 2, entonces. Será igual. Aquí tenemos 2A. 2A, ¿no? Menos 1 más 3. ¿Cuánto es menos 1 más 3? Menos 1 más 3 es 2, ¿cierto? 2. ¿Ya? 2. Entonces, repito, acá 2 por 1, 2. Va a ser igual a 2A más 2. Bien. El 2 que está aquí pasa a restar. 2 menos 2 sería 0. 2A igual a 0. Entonces, quiere decir que A es igual a 0, ¿no? Si 2A es igual a 0. Mira. Aquí el 2 vino acá. El 2 menos 2 sería 0. Si 2A es 0, eso quiere decir que A es igual a 0. Entonces, chicos, estamos encontrando de que A es igual a 0. Ya eso por un lado. Ahora, vamos a trabajar con las ordenadas. Aquí el punto M tiene como ordenada a 11 medios. ¿Ya? La ordenada es 11 medios. Pero esa ordenada va a ser igual a esta ordenada, que es 2B más 1. ¿Ya? Más, más la otra ordenada del punto C, que viene a ser 7. Y todo dividido entre 2. Y todo dividido entre 2. ¿Ya? Repito, entonces. Esta ordenada es 11 medios. Es igual a la suma de esta ordenada más la otra ordenada, pero entre 2. Bien. De aquí, jovencitos, ¿qué nos va a salir? De aquí, ¿qué nos va a salir? A ver. Este 2 de aquí, con este 2 se va a cancelar. Este 2 con este 2 se cancela. ¿Ya? Y aquí nos va quedando, entonces, que 11. 11 va a ser igual. 11 va a ser igual a 2B. 2B más 8. Más 8. Ya, más 8. Muy bien. El 8 pasa a restar. 11 menos 8, acá sería 3. ¿Cierto? 3 es igual a quién? Igual a 2B. El 2 pasa a dividir 3 medios. B va a ser igual a 3 medios. Entonces, B es igual a 3 medios. B es igual a 3 medios. Bien, jovencitos. Hemos encontrado, entonces, A que es 0 y B que es 3 medios. Ahora reemplazamos, ¿no? Reemplazamos en el punto B. Entonces, acá pone... Reemplazando en el punto B. ¿Ya? Entonces, reemplazando en B. Reemplazando en B. A ver. El punto B es 2A menos 1. 2A menos 1. Coma 2B más 1. 2B más 1. Bien, acá será entonces... A ver. Sería 2A menos 1. Pero A vale 0. Entonces, sería 2 por 0 menos 1. 2 por 0 es 0. Menos 1. Simplemente será menos 1. 2 por 0 es 0. Menos 1 es menos. Muy bien. Ahora la ordenada. Como B vale 3 medios. Acá será entonces 2 por 3 medios. 2 por 3 medios. A ver. 2 por 3 medios. Más 1. ¿Cierto? El 2 con el 2 se cancela. Solamente quedaría 3. Más 1. Sería 4. ¿Ya? 3 más 1 sería 4. Muy bien. Entonces, de esa manera, muchachos, hemos encontrado el punto. Hemos encontrado el punto solicitado, que es el punto B. ¿Ya? El punto B. Entonces, ahí está. El punto B va a ser igual a... El punto B va a ser igual a menos 1,4. Cuya clave sería la A. ¿No? La clave sería la A. ¿Ya? Entonces, acá ponemos respuesta del ejercicio. respuesta del ejercicio. La clave sería la A. ¿Ya? La clave sería la A. Tome nota, tome foto, tómele captura de pantalla, por favor. Tome nota, tome foto, tómele captura de pantalla. ¿Ya? ¿De acuerdo? La clave sería la alternativa A. Muy bien. Voy a borrar entonces. Vamos a borrar. Para proceder con el siguiente ejercicio. ¿Ya? Vamos a borrar para proceder con el siguiente ejercicio. Problema 2. Dice. Problema 2 dice. A partir de gráfico, hallar el segmento PM. A partir de gráfico, hallar el segmento PM. Mira, acá está el punto P. Y acá está el punto M. ¿Ya? Entonces, esta distancia nos piden hallar. Esa distancia. Si el segmento AM es igual al segmento MB. Si el segmento AM, este segmento, es igual al segmento MB. Quiere decir que M es punto medio. Ya M es punto medio. ¿Cierto? De este segmento de acá. Bien. Entonces, acá ponemos. Nos están pidiendo encontrar. Nos piden encontrar. ¿Ya? El segmento PM. El segmento PM. M es igual a D. Le estamos llamando D. Le estamos llamando D. Muy bien. Entonces, vamos a calcular M primero. Vamos a calcular el punto M. ¿Ya? Determinando el punto M. A ver, determinamos primero. ¿Ya? Ya, el punto M. A ver, ¿cómo llamamos el punto M? Voy a llamar X, Y. Ya, X, Y. ¿De acuerdo? Entonces, el punto M es X, Y. Va a ser así. ¿Ya? ¿Cómo se halla la abscisa? ¿Cómo se halla la abscisa del punto M? A ver, acá está M, X, Y. ¿Cierto? Bueno, profesor, la abscisa del punto M. La abscisa es la suma de abscisas entre dos. La suma de abscisas entre dos. O sea, será menos tres más uno entre dos. Entre dos. ¿Ya? Él viene a ser la abscisa, entonces. La ordenada, la ordenada tendría a ser Y, que será menos uno, menos uno, más cinco, entre dos también, ¿no? Entre dos. Menos uno más cinco, entre dos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, operando aquí, nos va a salir, operando aquí, nos va a salir, menos tres más uno, que sería menos dos. Menos tres más uno es menos dos, entre dos, que viene a ser menos uno. La abscisa sale menos uno. ¿Ya? Y la ordenada va a ser cinco menos uno es cuatro, entre dos, que vendría a ser dos. Bien. Entonces, hemos hallado el punto M. Hemos hallado el punto M. Es menos uno coma dos. ¿Ya? Entonces, profesor, hemos hallado el punto M. ¿Ya? Entonces, digo acá, el punto M. ¿Ya? El punto M. Ya, cuya abscisas X, ordenada Y, es igual a menos uno coma dos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí está. Hemos hallado el punto M. Nosotros necesitamos, nosotros necesitamos, la distancia, ¿no? Nosotros necesitamos esta distancia. Esta distancia. ¿Ya? Es la distancia que viene a ser, ¿ya? Esta distancia es la que nos están pidiendo. Acá está el punto M, ¿no? Acá está el punto M, que es menos uno coma dos. ¿Ya? Y este punto que viene a ser el punto P, que es seis coma uno. Seis coma uno. ¿De acuerdo? Entonces, hallando D. ¿Es cierto? Hallando D. ¿Cómo hallamos D? Hallando esa distancia D. Hallando esa distancia D. Esa distancia D se determina por la fórmula de distancia entre dos puntos. ¿Ya? Por distancia entre dos puntos. Aquí lo que vamos a hacer es restar las abscisas. A ver, la abscisa es menos uno. Y esta abscisa es seis. Entonces, la resta menos uno menos seis. Elevado al cuadrado. Más. Resta de ordenadas. Acá la ordenada es dos. Acá la ordenada es uno. Sería dos menos uno, entonces. Y todo elevado al cuadrado. ¿Cuánto sale esa distancia entonces, muchachos? ¿Cuánto sale esa distancia? Va a ser, a ver, menos uno menos seis es menos siete. Al cuadrado es cuarenta y nueve. Al cuadrado es menos siete por menos siete. Y sería cuarenta y nueve. Más. Dos menos uno, acá sería uno. Al cuadrado sería uno también. ¿Ya? Entonces, acá vamos a tener que la distancia es igual a la raíz cuadrada de. Cuarenta y nueve más uno que es cincuenta. ¿Ya? Pero cincuenta es veinticinco por dos. Veinticinco por dos. Entonces, la distancia finalmente será. La raíz de veinticinco es cinco. Por la raíz de dos. ¿Ya? La raíz de cincuenta es veinticinco por dos. La raíz de veinticinco me da cinco. Y la raíz de dos, que no tiene raíz de dos, lo dejamos así nomás. Entonces, por lo tanto, la respuesta de este ejercicio es cinco raíz de dos. La respuesta de este ejercicio es cinco raíz de dos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí vamos a poner respuesta de este ejercicio. que la clave sería la D. La clave sería la D. Cinco raíz de dos. Tomar nota. Tomar nota. Por favor. Tomar nota de este ejercicio. Y ahora nos vamos con el ejercicio número tres. Ahora nos vamos con el ejercicio número tres. ¿Ya? Bien. A la de tres voy a borrar. Uno. Dos. Tres. Está. La borré. Y vámonos con el ejercicio número tres. A ver, dice. En este ejercicio dice lo siguiente. En este ejercicio dice lo siguiente. En el triángulo ABC. En el triángulo ABC. Se tiene que OB es igual a seis. OB es igual a seis. OC es igual a cuatro. OC es igual a cuatro. Además, F y E son puntos medios. Además, F y E son puntos medios de los segmentos AC y AB, respectivamente. Entonces, el punto F es punto medio de AC. Y el punto E es punto medio de AB. Determine la suma de las coordenadas del punto A. Determine la suma de las coordenadas del punto A. Aquí está el punto A. Muy bien. Entonces, jovencitos. Vamos a poner por acá. Lo que nos están pidiendo. ¿Ya? Entonces, nos piden determinar. Están pidiendo determinar. La suma de coordenadas del punto A. Suma. De coordenadas del punto A. ¿Cierto? Suma de coordenadas. Del punto A. Del punto A. Muy bien. Entonces, muchachos. Acá. Acá está el punto A. Que le puedo llamar. A ver. Le voy a llamar X1. Y1. Ya. Le voy a llamar X1. Y1. Acá le voy a llamar. X2. Y2. ¿Ya? Y él va a ser X3. Y3. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si me están pidiendo las coordenadas. Si me están pidiendo las coordenadas del punto A. ¿Cierto? Entonces, lo que debo determinar es. Mira. Si yo sé que A es X1, Y1. Si yo sé que A es X1, Y1. Entonces, lo que me están pidiendo es. ¿Cierto? Aquí lo voy a poner ya. La coordenada del punto A es X1, Y1. Entonces, lo que me están pidiendo encontrar. En pocas palabras es. Justamente. X1 más Y1. ¿No? X1 más Y1. Eso es lo que nos están pidiendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, jóvenes. Aquí en el triángulo. ¿Qué podemos notar? ¿Qué se puede notar, jóvenes? Mira. Por ejemplo, esta línea. Mira. Desde el punto C. Llega hasta el punto E. ¿Ya? Desde el punto C. Llega hasta el punto E. ¿El qué vendría a ser para este triángulo? ¿El qué vendría a ser? Vendría a ser una mediana. ¿Ya? Y aquí mira. Del punto B. Trazo esta línea. Hasta el punto F. Y cae en el punto medio. ¿No? Porque dice que F es punto medio. Entonces, esta otra línea. También sería mediana. Mira. Una mediana. Dos medianas. Si trazo la otra mediana. También pasará por O. Si trazo la otra mediana. También pasará por O. Entonces, quiere decir. Quiere decir que O. ¿Ya? Mira. Quiere decir que O. ¿Qué cosa viene a ser? O viene a ser el baricentro. De este triángulo. Porque él es mediana. Él es mediana. La otra mediana. También pasa. O. Pero el punto O. Sí se conoce. ¿Verdad? El punto O es el cero coma cero. El punto O es el cero coma cero. Porque el punto O es el origen de coordenadas. Entonces, el punto O es el. El origen de coordenadas. Ya. Pero habíamos dicho que O. Es la intersección de la mediana. Por lo tanto, O es el baricentro. ¿Sí? Profesor, O es el baricentro. Del triángulo. ¿Ya? O es el baricentro del triángulo ABC. ¿De acuerdo? Muy bien. Si O es el baricentro. Recordar. Recordar. Que si O es el baricentro. ¿Cómo se calcula las coordenadas del baricentro? ¿Se acuerdan, jovencitos? ¿Cómo se calculaba las coordenadas del baricentro? Si aquí tengo A. Por acá tengo B. Y por acá tengo C. ¿Cómo se determinaba las coordenadas del punto G? Profesor, fácil. El punto G. Las coordenadas del punto baricentro. Es la suma. Es la suma. De los tres vértices. Y entre tres. ¿Cierto? O sea, sumo las abscisas. Lo divido entre tres. Y me da la abscisa. Sumo las ordenadas. Y lo divido entre tres. Y me va a dar la ordenada del punto. ¿Verdad? Entonces, ello podemos aprovechar. ¿Ya? Ahora. Seguimos. Seguimos por acá. Mira. A ver. Nuevamente vamos a leer. En el triángulo ABC. Se tiene que OB es igual a seis. Mira. OB. Acá está B. OB es igual a seis. Mira. L es seis. Y si L es seis. ¿Cuáles serían las coordenadas del punto B? Entonces. Las coordenadas del punto B. Va a ser abscisa. Abscisa seis. Pero ordenada. Cero. Pero ordenada. Cero. ¿Ya? Ordenada cero. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces tenemos ahí. Las coordenadas. Tenemos ahí las coordenadas. Del punto B. Ya tengo la coordenada del punto B. Seguimos con la lectura del problema. El segmento OC es igual a cuatro. El segmento OC. Dice que este segmento. Dice que es igual a cuatro. ¿Ya? Por lo tanto. Ya puedo hallar las coordenadas del punto C. ¿No es cierto? Del punto C. La abscisa. Es cero. La abscisa del punto C. Es cero. Y la ordenada. Es cuatro. Y la ordenada. Es cuatro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque el punto C. Está en el eje Y. Entonces su abscisa. Es cero. Y su ordenada. Es cuatro. Bueno. Las coordenadas del punto A. No se conoce. No se conoce. Eso es justamente lo que queremos. Las coordenadas. Del punto A. Y luego lo vamos a tener que sumar. ¿No? Es lo que me piden el asunto. Entonces. Aquí pues muchachos. Vamos a aplicar ahora. Vamos a aplicar. Vamos a aplicar aquí. La fórmula. ¿No? La fórmula. El varicentro. El varicentro. ¿Cierto? La coordenada del varicentro. Es el cero coma cero. ¿Ya? Entonces. El punto O. El punto O. Es el varicentro. Pero el punto O. Es el cero coma cero. ¿Ya? ¿A qué es igual? Este varicentro. ¿A qué es igual? A la suma. De las abscisas. Entre tres. ¿No es cierto? Entonces. La abscisa. Va a ser. X uno. X uno. Más. X dos. Pero X dos vale seis. Más seis. Más X tres. Pero X tres vale cero. Más cero. Y todo entre tres. Todo entre. Tres. ¿Ya? Mira. Repito. El punto O. Es el varicentro. El varicentro es. Entonces. Es el cero coma cero. ¿En la qué es igual? A la suma de abscisas. Entre tres. Y la ordenada. Esta ordenada. ¿Qué va a ser igual? También. A la suma de ordenadas. ¿Cierto? O sea. Va a ser. Y uno. Y uno. Más. La otra ordenada. Es el cero. Más. La otra ordenada. Es el cuatro. Y entre tres. Y entre tres. Ya. Entre tres. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Ve? Ahí está. Entonces. Las coordenadas. Del punto varicentro. Es igual. A la suma de abscisas. Entre tres. Y acá también. Suma de ordenadas. Entre tres. Entonces. Acá digo. Voy a igualar las abscisas. ¿No? Acá digo. Entonces. El cero. Va a ser igual. X uno. Más seis. Entre tres. X uno. Más seis. Entre tres. Si el tres pasa. Multiplica. Tres por cero. Sería cero. Que va a ser igual. A X uno. Más. Seis. ¿Cierto? El tres por cero. Sería cero. Va a ser igual. A X uno. Más seis. De aquí. ¿Qué encontramos entonces? De aquí encontramos. Que X uno. Va a ser igual. A menos seis. Porque este seis pasa al otro lado a restar. X uno. Va a ser igual. A menos seis. ¿Ya? Ahí lo dejamos entonces. Momentáneamente. Hemos hallado el X uno. Ahora. Vamos a trabajar con las ordenadas. ¿Ya? La ordenada aquí. ¿Quién es? ¿Quién es la ordenada? A ver. Estoy trabajando con la abscisa. Aquí estoy trabajando con la abscisa. Por si acaso. Aquí estoy trabajando con la abscisa. ¿Ya? Ahora vamos a trabajar con la ordenada. ¿Quién es la ordenada? Cero. ¿Cierto? Acá está el cero. No fue la ordenada cero. ¿A qué va a ser igual esta ordenada cero? Va a ser igual aquí, ¿no? La ordenada también. Que es Y uno. Más. Y todo dividido entre tres. Todo dividido entre tres. ¿Ya? Todo dividido entre tres. ¿De acuerdo? Bien. Entonces acá decimos. Acá decimos. Tres por cero sería cero. Tres por cero, cero. Que va a ser igual a Y uno. Más cuatro. ¿Cierto? Cero va a ser igual a Y uno más cuatro. Entonces de aquí. El cuatro pasa a restar. Y el Y uno será entonces. Menos cuatro. Menos cuatro. ¿De acuerdo? Bien jóvenes. Hemos hallado. X uno. Hemos hallado. Y uno. ¿De acuerdo? Por lo tanto. Por lo tanto. Entonces digo. Finalmente digo. Por lo tanto. Las coordenadas del punto A. Que es X uno. Y uno. Y uno. Va a ser igual. A. X uno. ¿Quién es? Menos seis. Y uno. ¿Quién es? Menos cuatro. ¿Ya? Ya tengo las coordenadas del punto A. Entonces. ¿Qué cosas nos piden? La suma. La suma. Por lo tanto. La suma. De coordenadas. Ya. Ya va a ser igual. Ya. Ya. Va a ser igual. A menos seis. Que es la abscisa. Más. Menos cuatro. Que es la ordenada. Y todo ello suma. Menos diez. Menos diez. ¿Ya? Muy bien. Entonces. Lo que me están pidiendo encontrar. Es igual. A menos. La respuesta. De este ejercicio. Es menos diez. De acuerdo. M menos diez. A ver. Entonces. Tenemos el gráfico. Me doy cuenta que esta línea cae en el punto medio. Me doy cuenta que esta línea cae en el punto medio. Y obviamente. Que él es mediana. Mediana. Y la otra mediana. También pasará por O. Quiere decir que O es el varicentro. Si O es el varicentro. O es el cero coma cero. Es el varicentro. Es la suma de los tres. Entre tres. ¿No es cierto? Entonces esta abscisa. Va a ser. X uno. Más X dos. Más X tres. Entre tres. Pero como aquí tengo ya la abscisa. Que es seis. ¿No es cierto? El punto B es seis coma cero. Este punto C. Hemos hallado que es cero coma cuatro. ¿Cierto? Entonces acá decimos. Que el cero. La abscisa es. X uno. Más seis. Más cero. Entre tres. Y la ordenada. La ordenada. La ordenada va a ser. Y uno. Más cero. Más cuatro. Entre tres. ¿Cierto? Entonces igualo las abscisas. Aquí igualo las abscisas. Y hay O. X uno. Y luego igualo las ordenadas. Y hay O. Y uno. Acá está el punto A. Luego lo sumo nada más. ¿Ya? Muy bien. Tome nota por favor. Tome nota. Para hacer el siguiente ejercicio. Bien jóvenes. Vamos a borrar entonces. Y vámonos al siguiente ejercicio. Bien. ¿Qué nos piden aquí en el problema número cuatro? Nos piden determinar la longitud del segmento LS. ¿No? Ya nos piden determinar la longitud del segmento LS. Entonces acá ponemos. Nos piden encontrar. ¿Ya? La longitud del segmento LS. Que le vamos a llamar D. Entonces nos piden hallar. Sabiendo que L es punto medio. ¿No? Mira me doy cuenta que L es punto medio. Y ahí este punto es uno coma menos seis. Bien. Entonces aquí. Vamos a hallar L. Hallando L entonces. Hallando L. Ya. Hallando L. ¿Sí? Al punto L le vamos a llamar X coma Y. ¿Sí? X coma Y. Entonces L que es X coma Y. Será pues. A ver. La abscisa. Como es punto medio. Será. menos dos más diez entre dos. Menos dos más diez entre dos. ¿Ya? Ya tenemos entonces esta relación. Ahora para la ordenada Y. Será menos ocho. Más doce. Entre dos. Entre dos. De acuerdo. Entonces. El punto L. ¿Cierto? El punto L va a ser igual. El punto L va a ser igual. Aquí. ¿Cuánto sale? A ver. Menos dos más diez. Es ocho. Entre dos. Sería cuatro. Acá va a ser doce menos ocho. Es cuatro. Entre dos. Que sería dos. ¿Ya? Hemos hallado el punto L entonces. Hemos hallado el punto L. ¿Ya? Y que vamos a hallar entonces ahora jovencitos. Este segmento ¿No? Vamos a hallar este segmento. ¿Ya? A ver. Acá entonces este punto es. El punto L. ¿Cierto? Que es este. Cuatro coma dos. El punto L es cuatro coma dos. Ya está. Y acá tenemos el punto S. Que es uno coma menos seis. ¿No? ¿Ya? Nos piden hallar esta distancia. Entonces decimos acá. Calculando D. Calculando. D. ¿Ya? Entonces ¿Cómo se calcula la distancia entre dos puntos? Ya hemos hecho. Ya sabemos. ¿Cómo se calcula la distancia entre dos puntos? Profesor. Lo que debemos hacer acá es restar las abscisas. Restamos las abscisas. Abscisa cuatro. Abscisa uno. Y lo elevamos al cuadrado. Más. Ahora restamos las ordenadas. ¿No? Dos. Menos. Esta ordenada es menos seis. ¿Cierto? Dos. ¿Cuánto sale la distancia? La distancia va a salir. Aquí a ver. ¿Cuánto sería jovencitos? Cuatro menos uno sería tres al cuadrado. ¿No? Acá sería tres. Elevado al cuadrado sería nueve. Más. Dos. Menos por menos se hace más. Dos más seis es ocho. Ocho al cuadrado sería sesenta y cuatro. Entonces la distancia va a ser igual. A la raíz cuadrada de. Sesenta y cuatro más nueve. Que vendría a ser setenta y tres. Ya. Esta distancia LS. Que nos están pidiendo determinar. Va a ser igual a la raíz cuadrada de. Setenta y tres. Ya. La raíz cuadrada de. Setenta y tres. Muy bien. Así sería entonces la respuesta de este problema. Ya. Acá vamos a poner respuesta. Vendría a ser la raíz cuadrada de setenta y tres. ¿Está? La clave sería la. Tome nota. Tome foto. Tome la captura de pantalla. Jovencitos. De esa manera. Estamos terminando la práctica dirigida. Ya. De este tema. Con respecto a los puntos medios. Y a las coordenadas del varicentro de un triángulo. Jovenes. Muy bien. Entonces voy a borrar. A la de tres. Voy a borrar. Uno. Dos. Tres. Ya hemos borrado. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por su atención. Sigan cuidándose. Sigan estudiando. Un abrazo a la distancia. Nos vemos jóvenes. Sigan cuidándose. Sigan cuidándose. Sigan cuidándose. Sigan cuidándose. Sigan cuidándose.